Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al yeso, eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Y tú la princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Soy la mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al yeso, eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Y tú la princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar Solo te quiero pedir perdón Por todo el daño que te hice Engañarte es un error Eres la indispensable En mi vida chiquitita No me dejes por favor